Creemos como las piernas que nos hagan así, no más que mueven más allí. Pero así, una media tiradita va. Pero todo lo que traemos acá son 40 dólares. Somos pobres, güey. Hoy hemos caído en quiebra. Sí, hemos caído en quiebra. Y yo estoy pidiendo que voy a ir al camino. Tampoco. ¿Debo hacer? Me llega, me llega. Gracias, gracias, gracias. No, y aparte de eso, ¿qué? Incluye yuca y todo, pof. No, ya que. Ya veo que le dicen, póngase, pues, va. Ya tú. No, ese vale, 40 dólares tiene que ser medio. Sí, 40 dólares. ¿Cómo está la clientela? Le han venido a gente y todo. Hombre. Oh, es que todos nosotros a mí ya tenemos días de no venir. Venga, se pone inicia ya. Pero la autoridad está chido. Y mírame, y alguna vez han venido diciéndole, este, yo, 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 lo, ajá, lo vi en los videos del 4K. Ya venía así. Oh, apoyaban y más clientela. No, porque nosotros siempre, nosotros siempre que venimos acá, te mostramos cómo llegar, encontrar, cómo entrar, todo. Todo, 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 todo. Es que no escriben su victoria y dame el número de venado, la marca. Ajá, nosotros lo damos. Hasta el agujo, el mar. Ajá. El agujo, el mar se está allá. Sí. Agujo, el mar. Démosle, démosle, démosle. Démosle, démosle. ¿También puede dar su número? A Torgida. Lipe ya está, pues, Lipe. Besi, 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 siempre la gente pregunta el número de venado. Es que mi espaldame que venado. Ah, shh. El número de venado siempre pregunta. Ah, sí, venado, del, del número, del, del, del venado para que se comunique. Para que de una vez se comunique en él. Sí, porque a veces preguntan y que quieren contactarlo, hay gente que en estado solide y quiere saber. Porque uno no sabe las emergencias jamás. Exacto. Es 70, 42, 33, 84. Ok. 70, 42, 33, 84. Exacto. Exacto. Él se llama venado. Ok. Y ahí está, ven. Ok, venado. Y para los que no son del Salvador pueden ponerle más 503. Así. 70, 42, 33, 84. Venado. Ahí está. Ahí está. Aunque vengan de Francia, de Ecuador, de Filipinas, de la China. De Japón. De Australia, de todos lados. Sí, sí, ven. Ah, de México. Sí. Vamos, vamos. Ya empezó con Anayeli. No, no, no. Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Tengo, ¿no, verdad? Me da tan. Siéntese. ¿Verdad? No lo, solamente tiró a los dios venados que me iba a invitar a los 15 años. Ay, es cierto. Es cierto. Es cierto. Vaya, ahorita empezamos con Anayeli. Ya lloró. Hágalo llorando, que siéntalo, que es bueno. Él es duro. No, él no me hace llorar. No me tiene nada. A mí me hace reír, me gustará, ¿no? Es cierto, porque Anayeli me hace risa, qué dolor. No, 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 no. Pero más vale reír que llorar. Ya me ha dado un nudo que no tiene idea. En la garganta. No, ay. Ay. Esperate cuando te toque vos, esperate que te toque. Ay, es malo. Ay, es que es malo, es primera vez. Ay, es la primera vez, bueno, del venado. Ay, es la primera vez. Del venado, del venado. Hola. Que no sobe, hombre. Sí, porque. No, pero es como a gritar en la historia. Ah, sí. Esa es la maría. Yo también. Ah, chuga. Tiene que hacer el saco. Ay, chuga, que sufra. Oiga, pues. Verdad que usted no me hace grado, ¿verdad? Que sufra, mena. Ay, Dios, Dios. Que sufra, que sufra. Es que allí es donde están todos los dolores. Allí también. Dígame la mía, ahorita estoy aquí, no lo aguanto. Ajá, anda. Ve. Ve, se queda en silencio. Sin aire, queda. Sin aire, está yendo. El aire. Queda muteado. Súbele el volumen. Súbele el volumen, cabal. ¿Y con qué? Con una pajilla. El elote mordió que al día. El elote. La pita del trasmayo que le quita. El plomo del trasmayo que muerta. Le llamo que falta el otro. Pero ese ya estuvo, ese ya se me quedó. Ya, el de granudo. Y el de ahí, sí, pero el de aquí, yo no sé. El sábado. Ay, pero la gente tenemos que abrir también. Sí. Sí. Ven, ven. Ven. Nayeli, ahí está el banco. Ven, no está allá abajo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Gracias. No. ¿Qué parte o qué hay? En las piernas. En las piernas. ¿En el nudo o...? Ahora vamos con los de las piernas. ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? ¿Ustedes recomendaron? ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? Ah, sí. No, la Gladys. ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? Ah, iba a pasar todo el día en la Gladys. La Gladys chistos. No quiso venir. ¿Qué hay en el nudo? Ay, Dios. Como 500 nudos. ¿Qué hay en el nudo? ¿Qué hay en el nudo? Ay, 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 venado. No, 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 no. No, 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 no. Que la toque, que la toque. Pero ¿y por qué se me hacen tanto? Ahorita, ¿por qué has corrido? Porque los cordones nos caen mucho. Ajá. Y como ni calentamos. Mucho ejercicio, de verdad. Mucho ejercicio. Mucho ejercicio, de verdad. Y como ni calentamos, cuando vamos a correr un nado, así le damos. Ah, no, 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 no. Sí, gama, ya, bueno, dos días, tres días como ahora. Ayer, ¿no? Ayer, ¿no? 21k hemos hecho ya. Sí, en tres días. Sí, en tres días. Ah, sí. Entonces le damos a Chiquimán porque hacemos menos de una hora nosotros en siete, va. En tres días, menos de tres horas. Sí. Ah, pues sí. Y en las 24 horas casi, va. Ay. Y él dijo como cuatro horas. No, le quité las manos. Sí. Sí. Ay, Bernado. ¿Qué sufra, Bernado? ¿Qué sufra? ¿Qué duro? ¿Qué sufra, la desgraciada? A ver, es que así le voy a decir yo A ver, ya le voy a quedar Ahorita dice que no, cama, pero le ha puesto así como anda dolorido, sí lo va a hacer sufrir Ay, 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 yo me imagino, a ver a este Buenas Buenas Buenas, es que son nudos y duenos ¿Cuál está el efecto todavía? Ah, pero ese es más así que me lo quites ya Porque si no, tú Bueno, ustedes escuchan como que fueran ratones Padre, más cari, más cari, más cari Ya empezaron ¿Quiere coro? Ah, sí, coro, gracias, gracias, gracias Ay, maya Ajá, hasta cuando estaba incluido ¿Cuál está el pedundado? Ya lo tengo Vaca Feliz Yo no soy esa hasta de eso me quitaron el lugar ah bueno ¿dónde está el Odali? el Odali viendo amiga mejor una vaca feliz buena amiga encontraste con la Odali todos los puestos que le quitó pero eso fue lo la verdad a mi me conviene están buenas no hombre está muy dura su dentadura es la que ya tiene mala porque están buenas es que tiene una yuca nosotros las chiquitinas bajó los dandos andamos a ver me la creo que va a ir a tu banquerri te saca de ese nudo me deja acordaste el momento feliz a ver ahorita pues ya acabamos de ir a correr niña felicidad la vaca yo diciéndole que está más flaca esta bicha mi respeto para esta bicha la flaca ahorita está flaca comparado a como ha llegado a comparación de otras bueno fue el Odali esa es tiradera esa fue para que esa no es tiradera es directa ya esa es una indirecta bien directa no si que sufra es bullying es verdad creo que la toda ya no tiene pues no tiene ya me quito los nudos no tenía ahora y deje de hablar porque me va a estresar más ah vale entonces trago lo mejor para que te quito trago ay fue madre no hay me hizo uno usted ya ve rapidito que la soque la espalda fue madre que chivo vea el dolor de otra persona ay pero cuando toque a vos no no va a pasar yo le dije al venado ah o sea que no te vas a sober nada no te vas a sober nada en hielo voy a meter yo es que el pagó ah es cierto la terapia de hielo es buena como el combo en el combo en el combo va incluido vaya vaya ese es bueno venado que dichoso y ahí mismo lo pase a los otros Felipe venido venido Felipe venido 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 pero vos si tenés que pagar la parte nayeli vos te estás reconstruyendo el venado no te rías no te rías no es que si le dijimos que nomás por las piernas veníamos pero nayelito va a estar reconstruyendo por la plata el cove y zóquela vena venado la제 venga la condenada y en el en el rael y ¡Tóquela! ¡Tóquela, mamita! Para el tema psíquico, hoy tenemos al venado. Exacto. Hoy es lo que le toco a la chiquita. Tocae la cabeza al venado. Es que me llego a Siva. Están todos nervios me han dado. Vos la cabeza le queres tocar al venado chiquitín. La cabeza le queres tocar al venado. La cabeza le queres tocar al venado. Vaya venado. ¡Vaya venado! ¡Revisenme aquí el camino! El de cuarenta ya. Tengo cien dólares. Por cada sobra son cinco dólares. Por cada parte del cuerpo. ¡Ah, siete! Ese ya va de cuarenta, ya no va de cinco. ¡Tengo algo! Yo también voy a sobra el de él. ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy a preparar! ¡Ah, la soquela! ¡Preparad en la sede! ¡Me voy a preparar! Me voy a preparar, dicen. El otro, el otro. ¡Ah, el otro! Es que le gusta. No, en serio, me duele. ¿Se te quiere? ¿Tengo algo? Es que sí. Con los cuarenta dólares. Solo vos pagaste los cuarenta dólares. Vaya, gracias es mejor. Porque esta también era para mí. ¡Ah, no va otro! ¡Ah, no! Yo no lo sé. Es que sí, yo no sé cómo voy a hacer. Es que era para correr. No, 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 no. No, no, no. Me quito los zapatos. ¡Claro, hija! Obvio, cómo te vas a subir encima los zapatos ahora. Pero los pies, ¿no? Bien, los pies, porque si tienes un tendón ahí, te lo va a subir desde el ojo el pie. ¿Qué? Llegas esta en la mañana bien, tranquila, así. Y leen los bichos para cara sucia, pues. ¿Por qué habían venido? La blusa que usa para correr y negra para más joder en el sol. Ay, dale. A ver si me pregunto yo, vea. Ay, Bibi, ¿eres una niña normal? Ay, mi amor. Pero como Dios le la dio bonita a la Marta. Sí, claro.